Hola, 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 ¿qué tal a todos? Soy Miguel Mendoza. Bienvenidos al programa de deportes que les presento a través de Darío Medios Internacional. Voy a empezar con noticias sobre los nicaragüenses en el béisbol y la primera, la más fuerte y la más dolorosa es la decisión de los cerveceros de Milwaukee tomada ayer de descender, de bajar a triple A al pitcher ribense Carlos Rodríguez que le dieron en tres partidos la pelota como pitcher abridor. Le lanzó a los azulejos, angelinos y los padres de San Diego, pero ayer los cerveceros lo enviaron de regreso al equipo de Nashville a hacer unos ajustes, unas mejorías, porque el Nica perdió los tres partidos. Le batearon, una efectividad de 7.30. Se mostró pero muy poco que puede ser un pitcher de futuro, pero la verdad es que Milwaukee lo está viendo de cerca, le ha dado seguimiento, lo han valorado y estaba programado ascenderlo hasta el próximo año, pero en vista de la escasez de pitcher abridores lo hicieron. Este año en su debut, en las tres apariciones ante los azulejos, tiró tres entradas y dos tercios, permitió siete imparables y dos carreras. Luego ante los angelinos, trabajó cuatro entradas y dos tercios, admitió cinco carreras, cuatro limpias y un total de cinco imparables. En el último partido ante los padres, le lanzó los tres primeros episodios de blanco. En el cuarto lo batearon, le fabricaron cuatro anotaciones con dos cuadrangulares. Y bueno, termina con balance de 0 y 3. Esta es su primera experiencia que esperamos. No esté mucho tiempo en las menores. Seguro en el mes de septiembre, cuando se amplíe el roster, pueda mostrarse otra vez en el equipo grande. Milwaukee carece de picheo abridor. Han contratado a un veterano como coach el que llega para tratar de colaborar en la rotación del equipo de los cerveceros, que está líder en su división y tiene muchas esperanzas de avanzar hasta la post-temporada. Sería importante tener y fabuloso para todos nosotros a Carlos Rodríguez en esa post-temporada. Pero ciertamente esta su primera experiencia fue discreta. Es un pitcher de futuro. Eso es indiscutible. El equipo le ha dado su valor, su lugar y está de regreso con el equipo de Nashville, en donde, por supuesto, hará algunos ajustes, sobre todo a la hora de hacer la combinación, la mezcla de sus lanzamientos. Pues se dijo que mucho había empleado el cambio de velocidad y que cuando lo usan mucho, pues ahí los parteadores lo estudian y después lo sacuden. Ojalá son correcciones que tienen que hacer en ligas menores. Algo que nos entusiasmó fue el debut de otro nicaragüense, de Ronnie Theofill. Este es un costeño que está en la organización de los nacionales de Washington. Después de aparecer en clase A, los suben a doble A y estuvo tremendo en su debut ayer, tirando cinco entradas completas, sin carreras, solo dos imparables y dos ponches. Un gran debut con el equipo Harrisburg, que pertenece a los nacionales. Ya en doble A lo empiezan a valorar. El Nica tuvo un debut potente, destacado, brillante en esta categoría. Un pitcher fuerte, espigado, muy grande, un costeño que firmó hace unos años y ya se está luciendo en ligas menores. Por su parte, Ismael Munguilla, también en doble A y el de 4-2, está con el equipo Richmond, tiene ocho hits en 21 turnos y tiene promedio de 381 puntos. Lamentablemente lo hicieron retroceder y se alejó un poco más de convertirse en un pelotero del béisbol de grandes ligas. El dilema que estamos teniendo los que seguimos el béisbol en Nicaragua es sobre Mar Vientos. Este es un pelotero de mamá nicaragüense, de padre dominicano nacido en Estados Unidos y que juega con los Mets de Nueva York. Y la pregunta es, ¿lo tomamos como un nicaragüense? ¿Lo aceptamos? La verdad es que no se ha puesto el uniforme de la selección y por ahí hay un problema. Claro, desde el punto de vista oficial, por las leyes del país, es un nicaragüense. Su mamá le hereda la ciudadanía. Ayer pegó dos cuadrangulares ante Jerry Cole, el astro de los Yankees. Llegó a nueve honrones esta temporada con los Mets y, además, a veinte carreras empujadas en una estupenda temporada que no ha estado todo el tiempo porque lo han mantenido en el sub y baja, también reemplazando a los lesionados con el equipo de los Mets, que está teniendo una excelente recuperación en estos momentos en la tabla de posiciones en las grandes ligas. Vamos a todo lo que ha pasado el día de hoy en la Copa América y en la Eurocopa. Vamos a empezar con lo de ayer. El triunfo del equipo de Argentina, un gol a cero sobre Chile. Un partido de mucho sufrimiento, pero al final la victoria por medio de un gol de Lautaro Martínez, que una serie de toques de balón cuando parecía que el partido iba a terminar empatado y el gol que consigue Martínez para el 1 a 0. Gana Argentina, suma su segunda victoria porque ya habían derrotado 2 a 0 a los canadienses. Se afagó el equipo chileno, pero dominó plenamente Argentina. Imagínense que mantuvieron el 61.1% la posesión del balón y esto es, por supuesto, un dominio total el que hubo. Unos disparos, el acierto del arquero Bravo, que se multiplicó para mantener cinco goles al equipo de Argentina. Messi intentó un par de oportunidades, un disparo de surte en el primer tiempo que pasó rozando el pote derecho. El equipo de Argentina lució fabuloso, ¿no? Aunque le costó hacer gol, pero es el equipo de mejor comportamiento de esta Copa América y ratifica su favoritismo porque Brasil viene a deslucir un empate que se tragó con el equipo de Costa Rica, un 0 a 0. Ayer también Canadá derrota a Perú. Hoy el partido que se espera, los mexicanos, está jugando en estos momentos el México-Venezuela. Los venezolanos aparecen como favoritos, los mexicanos vienen de ganar un primer partido, pero sin lucir tan potente en el primer juego y los venezolanos ya ganaron su primer desafío. También este el plato que hay ahorita deportivo en la Copa América. En la Eurocopa los siguientes resultados que se dieron hoy. Eslovaquia empató a uno con Rumania, Ucrania 0 a 0 con Bélgica, Turquía le ganó 2-1 a República Checa y el equipo del Cristiano Ronaldo, Portugal cayó 2 a 0 ante Georgia, que está debutando en una Euro y gana este partido asombroso y pasan a la siguiente fase. Ya están los clasificados. Ayer un pequeño repase, el empate de Francia con Polonia 1, 3 a 2 le gana Austria a Países Bajos, Dinamarca termina sin goles con Serbia, tal igual que Inglaterra, que sigue sin convencer 0 a 0 contra Eslovenia. Y estos son los cruces porque ya están definidos los 6 que pasaron a los octavos de final. Así se definieron los cruces. Italia contra Suiza, Italia favorita, es el actual campeón de la Euro. Alemania favorita contra Dinamarca, va Inglaterra, también favorita contra Eslovaquia. España, que por supuesto le tocó un país suave como Georgia, que viene de asustar y sorprender a Portugal. Los franceses ante Bélgica, un juego interesante ese que van a sostener. Portugal ante Eslovenia, Austria contra Turquía y Rumania se va a enfrentar a Países Bajos. Serán los cruces en los octavos de final de la Eurocopa que se está desarrollando allá en Alemania. Algunas notas sobre el béisbol de Grandes Ligas. Este enrachado Chogeyo Tani, el pelotero japonés de los Dodgers de Los Ángeles, ha empujado carreras en nueve partidos de manera consecutiva, lo cual empata un récord de los Dodgers. Además, ayer llegó a 24 cuadrangulares. Está enrachado y posee el liderato de bateo con un averaje altísimo de 320. Digamos altísimo porque, bueno, ahora se están escaseando los batedores sobre 300 puntos. Y Otani, que está peleando los honrones, está peleando las empujadas, es líder de bateo. Aaron Josh no la suelta. Ayer bateó su cuadrangular número 29. Además, es el hombre de las carreras empujadas. Podría estar teniendo unas cifras asombrosas. Aaron Josh de los Yankees que ayer cayeron ante los Mets en un partido que terminó 9 a 7. Ahí fue donde se destacó Mar Viento, de madre nicaragüense, conectándole dos cuadrangulares a Jerry Cole, el astro del conjunto de los Yankees en el partido celebrado ayer. En el boxeo, lo más importante, este fin de semana, día sábado, pelea el Gallito Estrada, el mismo conocido por los aficionados nicaragüenses. Ha enfrentado tres veces al Chocolate González. Defiende su título de las 115 libras ante un peligroso boxeador de los jóvenes más brillantes que hay. Jessy Van Rodríguez, que ya fue campeón de 115, le ha ganado a Rubisay y a cuadras entre los rivales que han tenido en común estos pugilistas, que ahora bajó a 112 libras, se coronó ante Edward. Ahora sube 115 otra vez y se enfrenta este sábado a un boxeador veterano de muchos calibres como es el Gallito, pero que también tiene la inactividad en contra. La lleva a estas alturas, son 18 meses sin pelear. La última pelea que hizo el Gallito fue ante el Chocolate en diciembre del 2022, pero creo que todavía tiene para ganar esta pelea. El Gallo, que ya estaba viajando, hoy publicó en sus redes sociales el viaje que hace a Arizona, en donde estará enfrentándose Alván Rodríguez este fin de semana en un peleón. Lo que esperamos es que sea uno de esos combates para el recuerdo en las categorías pequeñas, un boxeador que ven ascenso como Rodríguez ante un hombre ya establecido y que va para afuera dentro del boxeo, como es el Gallo Estrada, el mismo que le ganó en dos oportunidades al Chocolate González y que le quitó su condición de campeón del mundo en 115 libras. Así culminó las noticias deportivas, denle like, comenten y compartan. Soy Miguel Mendoza, nos vemos en la próxima aquí en Darío Medios Internacional. ¡Gracias!